Música Música También dile a mi Juanita que me la voy a llevar Pa' quererla siempre, siempre y nunca la he de olvidar También dile a mi Juanita que me la voy a llevar Pa' quererla siempre, siempre y nunca la he de olvidar Pajarito, pajarito, toma este ramo de flores Y llévaselo a Juanita, la dueña de mis amores Pajarito, pajarito, toma este ramo de flores Y llévaselo a Juanita, la dueña de mis amores ¡Hey! Música Pajarito, pajarito, toma este ramo de flores Y llévaselo a Juanita, la dueña de mis amores Pajarito, pajarito, toma este ramo de flores Y llévaselo a Juanita, la dueña de mis amores ¡Hey! ¡Hey! Música 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 Música